Que haga el countdown, Mr. Heriberto, como siempre lo hace. Ok, ready? Quieto en el set. One, two, three, action. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Frank Quiñiguez, el embajador de la lectura. Y el tema de hoy, ¿cómo obtener una placa de YouTube? Como ven, nada está planeado, todo está saliendo a ver cómo sale. Y les quiero empezar a decir que todo empieza con una idea. Y quisiera decirles que fue mi idea, o idea de él, o de ella, o de aquel. Pero no. La idea original es de Félix Zíñiguez. Él tuvo la idea de que yo podría grabar buenos temas para la comunidad de nosotros. Y de poco a poco, ven para acá, ven para acá. Un día armó todo esto y dice, siéntate y empieza a grabar. Y aquí estamos. Y hoy celebramos nuestra placa con ustedes que nos han apoyado por tanto tiempo. La ganamos a los 100,000 suscripciones. Ya vamos en 117. Y yo no quiero abrir esta placa porque no era mi idea. Son temas quizás, pero la idea general es de él. Así es de que vamos a dejar que Félix Zíñiguez abra la placa de YouTube. Un gran honor porque fue una idea que tuvimos, pues, originalmente fue hace más de 10 años. Más de 10 años y llegamos a un momento donde creo que sí, llegamos a esta oficina y como que ya no te dio opción. O comienzas mañana o comienzas mañana y pues sí, sí, siempre tuvimos la visión que íbamos a llegar a este momento. Y pues es un momento grande para todos nosotros y estamos muy contentos. Y aunque sí la quiero abrir yo porque es algo que sí, 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 siento que la idea sí fue parte de algo que yo creé. Pero esa idea la hice para ti, ¿no? Yo pienso que tiene que ser tuyo porque pues quiero que esta sea la primera de muchas y que para la otra vez, al amor, si te ayudo con la de millón. Hacemos el trato si quieres. Trato hecho, trato hecho. La de millón, la de millón, esa sí te ayudo, esa sí te ayudo. Pero esta es la primera, esta es la primera, te ayudo nomás para romperla aquí. Pero tú. Antes, antes, antes de abrirla, este es el equipo que ustedes no miran. Ellos me ayudan a que yo haga bien, que salga bien, que todo esté bien. Aquí tienen este guapetón, Heriberto, del que hemos hablado muchas veces. Ahí lo tienen, él les ha encargado los videos, que todo salga bien. Y como yo he mejorado, él ha mejorado muchísimo. Y cada día vamos a mejorar porque esto se trata de hacerlo mejor cada vez. Esperemos que salga mejor cada vez. Él es Heriberto y sin él, la verdad que todo esto no fuera una realidad. Es una verdad. Así es, Heriberto, ¿qué quieres decir alrededor del mundo? Mi nombre es Heriberto Sarmiento, soy el videógrafo y parte del equipo de Frank. Pues lo único que quiero decir es que estamos muy agradecidos. Estoy muy agradecido de que todo lo que creamos y lo que producimos en este lugar esté llegando a cualquier parte del mundo. Y pues feliz de ser parte del éxito de una placa de YouTube. Es la primer placa que puedo disfrutar como creador de contenido. Así que estoy contento por esto. ¡Yeah, Heriberto! Y ella empezó primero muy fuerte y como es mi esposa, ya ven cómo son las esposas, de vez en cuando nos dábamos un jalón antes de empezar. Y finalmente dijo, te voy a ayudar con ideas, pero yo no voy a ir a la grabación todo el tiempo para dejarte tu espacio. Diles la verdad por qué. Y la cosa es que si ella no, ella es una mujer muy inteligente, me dejó mi espacio para grabar. Muchas veces en el estudio estábamos Félix, Heriberto y yo. Él ahorita les presenta a Fernie atrás de las cámaras. Y sí, fue una decisión muy bonita de ella. Sin embargo, siempre al pendiente que pusiera buenos temas. Si les gustan los temas, ella. Así es de que les presento a mi esposa una vez más. ¡Patsy, baby! Muchas gracias y bienvenidos y agradecerles a Antemano, a todos ustedes, por el apoyo que le han dado a Frank, mi esposo, a Heriberto, como dijimos, los que están atrás de las escenas, de las cámaras. Félix, obviamente la idea, ¿verdad? Y Fernie, Fernando, que está haciendo todo lo que no se ve, que no se ve, o sea, estamos detrás de las escenas, como dicen. Y para mí es un honor y un placer también estar aquí y presenciar esto. Estuvimos esperando este momento por bastante, un mes, yo creo, más, un poquito más. Y ya llegó el momento y quiero agradecerles a ustedes por haber ayudado a llegar aquí. Y la razón, que la verdad que no quise venir ya porque cuatro contra una, pues no, no me daban chance. Entonces, pues dije, mejor que ellos hagan su trabajo. Entonces, sin embargo, yo en casa lo estoy apoyando y cualquier cosa que se le olvida, o esto, lo otro, le estoy llamando. Pero también estoy ahí con ustedes y gracias, muy agradecido. Y hay que esperar el millón plus, ¿ok? Síganos. Y yo creo que el más paciente de todos es aquel grandelón. Está el más grande, nos puede reclamar a la hora que él quiera y no le vamos a decir nada. Sin embargo, es bien paciente, es un amor, la verdad. Cualquier cosa que ocupemos, una vez andaba de gira en México y se nos perdió como por un año. Y desde las montañas, de la selva, de todos lados. Oh, sí, ahorita me comunico con ustedes. En dos horas llego al otro pueblo y siempre está ahí con una paciencia increíble, con unos detalles increíbles. Muchas veces, oye, grandote, nos falló y ocupamos. Ahorita lo acomodo. Como si nada. Él es el que se encarga de todas las cartulinas. Él y Heriberto se coordinan, que todo salga bien. Él es el que acomoda todo el video y él es el que lo sube. Así que aquí nos tienen. ¿Cómo la ven? Grandote, palabras para tu audiencia. Primero quiero dar las gracias que me invitaron a ser parte de este equipo. Para mí es un honor ser parte de este pequeño pero poderoso equipo. Desde un principio, yo no tenía una duda de que esto iba a ser algo grande. Y por eso decidí y quise quedarme y ser parte del equipo. Y este, sí, o sea, yo siempre supe que íbamos a lograr esto. Y sé que vamos a llegar, ese es solo el primer paso de lo mucho más que viene. Así que, tú sabes, aquí sigo y estoy muy orgulloso de ser parte del equipo. Entonces, este... Yeah, man, gracias. Gracias, gracias, Frank, por todo lo que hacen para ayudar. Y pues yo solo estoy poniendo mi granito de arena, ¿verdad? En este grande, qué decir, objetivo de ayudar a la comunidad y a la gente. Y en este caso no somos los cuatro mosqueteros, somos los cinco mosqueteros. Y eso, gracias, Frank, y gracias a todos ustedes porque tomaron acción y hacer algo maravilloso para la humanidad y para la gente. Y yo te quiero recalcar a ti que si tú conoces a alguien o si tú eres uno de ellos que crees que tú logras algo solo, no es una verdad. Siempre hay alguien que te está apoyando, siempre hay alguien que te abre una puerta, alguien que te da un camino. Y aunque somos cinco, sé que muchos de ustedes, de verdad, hay muchos de ustedes que desde el principio nos han acompañado y ustedes son invisibles. Quisiéramos tenerlos a todos acá atrás con nosotros. No es posible, ¿verdad? Nadie hace las cosas solos. Ahorita, atrás de nosotros hay alguien que nos está ayudando con las cámaras, el sonido. Así es de que nunca se hacen las cosas solos. Y estamos agradecidos con todos ustedes. Y quiero recalcar que aunque yo tengo el contenido y vamos a seguir poniendo más contenido, más información, más libros, todo eso, si no sale la idea original, si no sale alguien que lo sueña, que lo visualiza, nada sucede y él es Félix Íñiguez. Entonces, él, si yo le hubiera hecho caso hace 10 años, quizás este canal ya tuviera más de un millón de suscriptores. Millones y millones. Sin embargo, no le hice caso. Yo pensé que, ¿cómo crees, mijo? No, es una locura. Si llegamos a mil va a ser mucho. Hoy son 117 mil. Y es porque uno de ustedes le dice a otro, le dice a otro. Y tenemos temas muy buenos. Desde cómo aprender inglés, cómo pagar la casa, cómo pagar tus cuentas, cómo tener una mejor familia. Tenemos tantos temas. Y no lo hago yo. Muchos de ellos me los da ella o Heriberto, grandote, Félix, ustedes. Así es de que estoy emocionado. ¿Lo abrimos? Ahí vamos. Nunca. Es más, honestamente, yo no sé cómo se miran estas. Así es de que... No. No. Oh, my God. Y es de nosotros y ustedes. Gracias. Ahí vamos. Oh. A ver, a ver, a ver. Wow. Una notita de YouTube para ustedes y para nosotros. Luego la leemos. Pero dice, los felicito, los felicito por, no sé, ¿qué dice? Cien mil. Los felicito a ustedes también. Cien mil. Oh, my goodness gracious. Ahí está, mira. Wow. A ver, ¿qué dice? Ahí está, a ver, le quita el plástico. Ah, ok, ok. Wow. Wow. Esa sí se queda en la oficina de Félix. Él, wow, él hace un trabajo con tantas personas. Es más, hace... Es real. Es real. Es real. Es real. Let's feel it. Woo. Sí. Y, um... Que la toquen, que la toquen. Wow, that's really cool. Es como el campeón de los campeonatos. He presentado a Frank Quíñiguez por pasar cien mil suscripciones en YouTube. Wow. That's cool, man. That's really cool. That's cool. That's really cool. Wow. Sí, sí. Sí. Bonito, ¿verdad? El grandote. All right. Yeah. Happy to be part of the team. Proud, Proud, un momento muy... De mucho orgullo. La única cosa que quiero, tío, es una que le falta otro cero aquí. Yeah! Otros no, digo, sí, otros. Un millón. No, no, otros tres ceros. Yeah, tres ceros. Yeah, tres ceros. Yeah, that's cool. No, un cero se vuelve un millón. A ver, cero aquí, tres, tres. Sí, un cero más. Ayúdenos con el otro cero. Un cero más, un cero más. Wow, that's really cool. That's really cool. That's... Yeah. Yo estoy sin felicidades, tío. Felicidades. Gracias. Sin palabras. Y quiero decirles que yo y todo el equipo de Heriberto, su primer placa como videógrafo. Sé que él también va a obtener otras placas porque es muy bueno lo que hace. El grandote también hace un trabajo excelente en todas las cartulinas. Mi esposa no va a tener placa, nos va a acompañar porque ella da los temas. Pero estos dos chavos, digo, trabajan técnicamente en esta clase de trabajo. Félix, yo creo que va a tener muchas placas de otros caminos, ya luego lo sabrán. Pero felicidades, esta también es tu placa. Ustedes nos acompañaron desde el principio de cómo crecer el canal, crecer el canal. Y pues muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora te queremos decir cómo obtener tu placa en YouTube. Primero que todo, la idea. Si tienes algo que decir y alguien tiene esa idea, júntate con un equipo. El equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo no siempre va a estar en armonía. Sin embargo, la mayor parte del tiempo vamos a estar en armonía. ¿Los vieron hace ratito? ¿Me estaban regañando todos? Entonces, trabajo en equipo. Otra es persistencia. Cuando topamos que primero no avanzábamos con los números y de repente crecieron tanto y otra vez se detuvieron. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Temas, danos temas. Oye, ¿qué hacemos? Y persistencia. Otra grabación, otra grabación, otra grabación. Tienes que ser persistente si quieres una placa de YouTube. También tienes que tener tolerancia. Esta grabación nos tardamos tanto tiempo porque bien ocupado, bien ocupado, bien ocupado, bien ocupados. Oh, para la otra grabación, para la otra. Llevamos 117 mil y hasta apenas lo estamos haciendo. Tolerancia. En vez de este chavo queriendo ser mejor en sus videos, yendo a cursos, yendo a mejorar, mejorar. Se nos escapó de Estados Unidos y andaba en México por casi un año. Él súper ocupado y todo siempre con calma. Oye, voy a tener que faltar, voy a tener que hacer. No te apures, te cuidamos, te esperamos. Tolerancia. Tienes que tener tolerancia. Y estamos hablando de una placa de YouTube. Sin embargo, sirve para cualquier objetivo. Y la una que me quiere que Heriberto la diga, tienes que tener un plan. Y aunque nuestro plan no era bien definido, teníamos el plan. Vamos a grabar, vamos a grabar. Tenemos que presentarnos. Tenemos que tomar la acción. Y quieras o no, sabes que el plan dice que vamos a grabar los martes y va a salir para este día. Sigue tu plan. Y si tienes un plan, sigue la acción. Y eso es cómo obtienes una placa de YouTube. La idea, trabajo en equipo, persistencia, tolerancia, plan, acción, actitud y creer con mucha fe. Lo digo en mi libro. Paciencia. Y ahorita yo creo que, para no hacerlo tan largo, pero sí creo que... La mujer de las ideas, yo creo que es importante que mandes un saludo a tu familia que siempre te apoya. Yo no lo voy a decir, lo tienes que decir tú. Heriberto. Ok, primero pues estoy muy contento de ser parte de esto. Para mí, yo creo que si regreso años atrás, nunca hubiera imaginado ser parte de una producción así. Y pues parte de esto yo creo que se lo debo a mis padres que siempre me impulsaron a ser mejor y a no desviarme de los caminos. Pues nada, le dedico esta placa, este triunfo a mi familia y que sepa mi familia o mi hijo y mis sobrinos que vienen atrás que siempre se pueden lograr cosas mejores y que tenemos que persistir hasta llegar hasta donde queremos estar. Y pues nada, dedicado para ellos. Mi familia de México. ¿Cómo se llama tu hijo? Dile, gracias. Ok. Directamente. Mi hijo se llama Brian, él está estudiando casualidad o coincidencia, no sé. Está estudiando marketing en la Ciudad de México también. Y creo que él está haciendo también su parte, viéndome cómo lo estoy haciendo aquí, cómo lo estoy logrando. Así que te mando un saludo. Y por primera vez estoy enfrente de un video en YouTube. Patsy, baby. Yo también a darle gracias a, obviamente, a nuestros hijos porque ellos también es como, dice, están detrás de las escenas. Este, nos apoyan en todo, que corre, que trae, que agarra, que, etcétera. Siempre están ahí, Aram, a mi hijo Aram, el grande, el mediano Nicolás y Paola. Y pues los queremos, los amamos mucho y gracias por todo. Nuestras familias de los dos lados, los Iñigas y los López, porque también igualmente, este, pasan la información a los compañeros del trabajo, lo que sea. Gracias, o igualmente a todas nuestras familias de los dos lados. Y también, este, a todos los compañeros de que trabajamos. ¿Esto qué fue? ¿Miria? ¿Sepa, no? ¿No sé? Bueno, a todos los de CEPA, de Mastermind, de Elevando Conciencia, de LEA y de posibilidades también que han estado ahí ayudándonos y apoyándonos en todo eso. Gracias a todos ustedes y sigan pasando la voz para que lleguemos al millón pronto. Los quiero a todos, los estimo y gracias por su apoyo. Y así, por ser el gran hombre que eres, mi esposo y un gran hombre, gracias Dios. Y yo iba a pasar el micrófono, no, yo iba a pasar el micrófono directamente, sin embargo, sí me quiero tomar un pequeño receso para decirles gracias a mi hijo Aram, Niki y Paola. Porque cuando empezamos, mi esposa y yo, en esto de ser un orador para ayudar a la comunidad, ellos estaban bien chiquititos y pobrecitos, agarrar aviones, agarrar hoteles, ir a otras ciudades. Y ellos ahí van con nosotros. Así es de que gracias a mis hijos por su amor, su paciencia, por su entendimiento. Muchísimas gracias. Acuérdate, es un equipo, todo tiene que ir en equipo. Ahora ya crecieron y aún todavía son pacientes. Gracias, mis hijos. ¡Félix! Ya, otra vez, nomás para dar gracias por apoyar a todos nosotros, pero a mi tío. Bueno, porque pues sí, es un plan que tuvimos, que pues íbamos a llegar a este momento y pues la cosa es que llegó. Me acuerdo que pues estábamos primero tratando de agarrar mil y se los hizo un poquito difícil, pero de allí como empezó, de allí empezó a crecer. Te acuerdas, celebramos cuando agarramos mil. Y la razón que yo pienso que esto es algo grande es porque hay muchas personas allá afuera que pues tienen muchas de estas placas. Hay gente que, pero pueden ser parte de músicos o artistas. Tienen como un tipo de fama. Pero en este caso, siento mucho orgullo porque Frank no sabía ni cómo prender el teléfono, ¿no? Es lo que yo le miro que, like, no sabía nada de las redes sociales, no conocía de YouTube, nomás oía, nomás oía. Y pues te digo, es una visión que se creó hace más de 10 años y pues yo quería que él la mirara. Y yo sé y sigo sabiendo que pues este nomás es el principio. Y con el apoyo de todos ustedes que esto va a seguir creciendo a donde sí, vamos a celebrar la del millón, pero más que nada, pues más gente va a poder escuchar el mensaje que es últimamente el objetivo. ¿Por qué creamos esto? Porque pues con la información que puede compartir Frank, pues es para ayudar a la comunidad. Y el beneficio de este canal también es que pues lo hacemos en dos idiomas, que es inglés y en español, que también fue parte de la visión que al principio no quería mi tío. Pero digo, like, la información y el tema es bueno para poder tenerlo en diferentes idiomas. Por el momento nomás lo estamos haciendo en inglés y en español porque son los que conoce, pero entre más crezca este canal creo que vamos a poder hacerlo en más idiomas, porque el mensaje siempre va a ser bueno y pues entre más idiomas más gente puede beneficiar. Y pues les pedimos con humildad que apoyen este canal porque el mensaje es positivo y es lo que necesitamos en este mundo ahorita. Y pues síguele tío, aquí vamos a estar para apoyarte y pues te les digo a las que vienen, las que vienen. Bueno, síguele tío, aquí me quieres dar gracias. So, le quiero dar gracias primeramente a Dios porque pues este, me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes y este, pues tener la vida hacer esto. A mi familia, que es poquita familia, pero siempre me ha apoyado, siempre mi mamá, mis hermanos siempre ha estado allí. Y la familia que me dio Dios y este, a ustedes mi familia que yo escogí. Este, tengo, soy amigo de Phyllis más de 20 años. Y este, él es como mi hermano, él te llamó a Onco Frank. Es Onco Frank, dicen, es mi tío. Y pues gracias porque pienso que si no fuera por ti, Frank, o por todo lo que haces, yo a lo mejor mi vida hubiera tomado otro rumbo. Pero estoy aquí por las enseñanzas que tú me has enseñado y no nada más a mí, pero a todos. Y como dicen, hay familia que te dan, que naciste, y hay familia que escoges. Y así lo considero aquí todos, aquí en este grupo. Y a los que están aquí cerca también. Claro. Gracias y gracias por la oportunidad de ser parte de este equipo. Y ahí lo tienes como... Una última cosa. Oh, él puede hacer lo que... No, 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 la razón porque... No, no, porque la razón que todos le dieron gracias a su familia. Y dije, la que sabes que deja darle también gracias a mis hijos. Quiero saludarlos a mi hijo Noah y Jacob. Lo que más se ríe es que ahora ya alguien de nuestra familia, Íñiguez, ya eres como una referencia. Like, mi tío, mira los videos de tu tío. Y le digo a los niños. Y ahora mi hijo más grande Noah ya comenzó que quiere hacer sus canales. Y ya le grabamos, pero lo bueno es que ya comenzaste algo. Ya comenzaste... Eres el primero, pero ahora estás dejando el ejemplo para el resto de la familia. Que pueden hacer ahora en estos días es algo que se puede hacer. Es algo que se puede lograr. Yo te digo, saludos a mis hijos. Pues ya miran el ejemplo. Y hay que ganarle, hay que ganarle. Sí, gánele. No, no, no. Saludos a mi mamá. Saludos a mi mamá y mi papá. Y tú también lo puedes lograr. Dijimos una idea, ¿verdad? Si tienes una buena idea, agarra un equipo de trabajo que te va a apoyar. Buenas y malas te van a apoyar. Van a ser persistentes en lo que tú quieres lograr. Van a ser tolerantes. Quieranse, dense espacio. No se preocupen. Plan, acción, actitud y creer con mucha fe. Yo lo puse en mi libro. También úsalo. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Cómo la ves? No, no. No, no la voy a leer. Ya nos vamos a pasar a retirar ya. Vamos a acelerar. ¡Uh! Me paso a retirar. Se despide tu amigo Frank Quíñiguez con el equipo, el embajador de la lectura, deseándote lo mejor hoy y siempre, sabiendo que vas a encontrar y lograr lo que buscas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! 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 Muchas gracias por mirar nuestro canal o llegar aquí donde damos información que beneficia a la persona que lo mira y a sus seres queridos. Te invito a que seas parte de nuestro canal, suscríbete y ponle la campanita para que miren nuestros nuevos videos. Gracias y bienvenidos.